Así, Arnoldo, hoy estuvo el Secretario de Finanzas en esta Junta de Enlace en materia financiera que organiza año con año el Congreso del Estado para reunirse con los alcaldes, con los tesoreros, para informarles cómo viene el próximo año. Y bueno, aquí también Juan Ignacio Martín Solís hacía el anuncio que se espera un incremento en las participaciones de apenas el 1.9%. Entonces, en este sentido, hace un llamado... Inferior incluso a la inflación, ¿no? Y bueno, la inflación por lo regular anda entre el 3 y el 4%. En términos reales habría un decremento del presupuesto. Exactamente. Entonces, en este sentido, hacía un llamado para que mejoren su sistema de recaudación, para que actualicen su catastro, para que se cobre lo que realmente es por impuesto previal a los municipios. En esta misma Junta de Enlace en materia financiera estuvo presente el presidente de la Junta de Gobierno de Coordinación Política, Héctor Jaime Ramírez Barba, quien ahí abiertamente, frente a alcaldes, estaba por ejemplo Héctor López Antillana, y de varios municipios y a los tesoreros, les reiteró la recomendación del Congreso del Estado para que acaten los montos máximos que deben de ganar los presidentes municipales, los regidores y los síndicos, esta recomendación que fue aprobada apenas hace unas semanas. Y bueno, comentarte que también Héctor Jaime Ramírez Barba ahí lo hacía público y decía, 27 de los 46 municipios están ganando más de lo recomendado. Entonces, por mencionarte algunos, por ejemplo, definitivamente Silao es el que tiene el mayor... ¿Sí? ¿Se perdió Carmen? Se cortó la llamada con Carmen. Bueno, y faltaba... Ah, no, Carmen, te tenemos. Bueno. ¿Sí, te escuchó? Se perdía un poco tu voz, se perdía un poco la llamada, pero ya te escuchamos. Adelante. Te decía, el municipio que más ha sobrepasado es Silao con el 88%. También hay otros casos como el de Abasolo, donde el alcalde gana 76% más de lo recomendado. En el caso de Acámaró gana como el cuarenta y tantos por ciento más el alcalde, pero el síndico gana 106% más de lo recomendado por el legislativo. Pero si te parece, vamos a escuchar las palabras del coordinador de la Junta de Gobierno, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Héctor Jaime Ramírez Barba. Es que se tenga la sensibilidad de acatar las recomendaciones, porque además fue una recomendación aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos que integramos en el Congreso. Sería un desatino que los alcaldes emanados de los diferentes partidos políticos no atendieran las propias recomendaciones que sus propios legisladores aprobaron por unanimidad. Entonces, tú viste la firmeza de mi discurso y es una, aunque tú no puedes, bueno, en la ley para obligarse es una recomendación muy firme. Y yo estoy cierto que en los 11 años que ha habido esta Junta de Enlace, en la que su historia la onceaba, nunca se ha hecho con claridad, a nombre de la Junta de Gobierno y del Pleno Congreso, lo que estamos solicitando. Muy bien. Héctor Jaime Chao, para adelante como siempre. Así es, Fernando. Y bueno, finalmente, hablando de dinero y de presupuestos que ya...